¿Qué es lo que pasa en el Ártico? Porque el Ártico es de todos. Porque lo que pasa en el Ártico no se queda en el Ártico. Por mis hijos y los hijos de mis hijos. Si acabamos con el Ártico, esto desaparece. Porque el planeta es de todos. Por las generaciones futuras. Porque de él depende el clima del planeta. Porque las petroleras no pueden hipotecar nuestro futuro. Porque acabaríamos con su enorme belleza y riqueza natural. Por el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Porque proteger el hielo es protegernos a todos nosotros. Para que el negocio de unos pocos no hipoteque el futuro de todos. Porque salvar el Ártico es salvar mucho más. También porque somos la única generación que está a tiempo de detenerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!